... Ana Laredo, directora de Planificación y Gestión Artística de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Bueno, ya lanzando lo que va a ser la Noche de los Teatros, uno de los eventos más importantes del mes de Corrientes. Sí, la verdad, muy contentos, ya que tendremos nueve obras en ocho salas. Es una actividad en conjunto con el Instituto Nacional de Teatro, la ONG La Trastienda, demostrando una vez más el trabajo en equipo como para llevar adelante una óptima política cultural. Bueno, ya con el representante del Instituto Nacional del Teatro, contanos un poco en qué va a consistir esta gran movida del teatro. La idea es recorrer con el teatro en todos los barrios, desde el San Benito hasta el San Jerónimo. La idea es que el público no se mueva de su barrio y pueda tener obras de teatro ahí, prácticamente con un acceso muy insignificante, la posibilidad que ellos en su lugar, en su barrio, vean teatro. Y aparte también es un recorrido para los artistas, porque va a haber un micro que los van a llevar a un lugar a otro, de distintos puntos de la ciudad. Y lo más importante, insisto, es que también todos son autores y obras de nuestra región, son todos correntinos, eso yo creo que es lo más importante. Recordamos cuántos lugares son, cuántos barrios van a recorrer y el horario de inicio. El horario de inicio es a las 18 horas. Quería aclarar que las salas pertenecientes a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, la entrada es libre y gratuita, es decir, en la cual también van a intervenir la Sala Adolfo Morse, la Casa del Bicentenario, la Escuela de Arte, y van desde el San Benito hasta el barrio San Jerónimos, la actividad y la recorrida.